Este programa es auspiciado por Bancor. Así es, pioneros, y hoy el capítulo que nos toca tiene que ver con la historia política de Córdoba, porque hoy está invitado a sentarse en nuestro living el ex intendente de la ciudad, José Domingo Coronel. Bienvenido. Muy buen día. ¿Cómo está usted? Adelante. Muy bien. Encantada de saludarla. Gracias. Adelante. Bueno, muy joven para haber sido protagonista de tantas historias dentro de lo que es la historia reciente de Córdoba. Usted tiene 73 años en la actualidad, pero fue el intendente más joven que tuvo esta ciudad, por las circunstancias del destino, ¿verdad? Así es, así es. Yo era concejal y bueno, cuando fallece, cuando Juan Carlos Sábalo tiene el primer ataque de mi plegia, producto de las tensiones que sufrió por la cuestión del transporte, fundamentalmente, asumo la municipalidad de forma enterina hasta que se decide por unanimidad que yo fuera el que lo reemplazara a Juan Carlos Sábalo. ¿Cuánto le quedaba de mandato? ¿Y hasta el golpe? Hasta el golpe. Y era realmente hasta el 25 de mayo del 77. Que tenía que continuar el mandato. Que tenía que continuar, claro, exactamente. Pero ya todo terminó el 24 de marzo del 76. Exactamente. Lamentablemente. Muy, muy joven le tocaron una serie de situaciones muy fuertes para la ciudad, para la política cordobesa. Un momento muy difícil. A ver, Lula Maldonado era mi secretario de Economía y le volaron a la casa, por ejemplo. O sea, no se andaban con... No, 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 no. Con chiquita ni con amenazas. No, no, con chiquita. Volaban a la casa. Volaban a la casa. Volaban a la casa. Volaban a la casa. Exactamente. Bueno, si uno cuenta la cantidad de desaparecidos que tiene la Municipalidad de Córdoba de empleados, se superan casi, estaban cerca de los 40. Y algunos inclusive no estaban casi identificados. Pero bueno, fue una época muy difícil gobernar y entre medio de esta situación. Y luego vino el golpe militar y la fractura de la memoria. Realmente con los golpes militares vino la fractura de la memoria. Lo que anterior no existe. Y hay cosas que, por ejemplo, que... A ver, yo me pregunto. Para dar un ejemplo. Si yo me pregunto, ¿cuándo fue que se aplicaron los cospeles en Córdoba por primera vez? Y algo que todo el mundo va a decir en la época de Mestre. No. Los cospeles se empezaron a aplicar el 17 de abril del año 75. Y fue durante su mandato. Claro, porque había un problema de seguridad. Y entonces alquilamos dos juegos de cospeles al subterráneo de Buenos Aires. Para hacer una prueba. Claro, empezó a funcionar muy bien. Hasta que decidimos hacer una impresión de 5 millones de cospeles en Chile que salió una empresa beneficiada. Pero los cospeles los empezamos a aplicar nosotros. La escuela de enfermería la empezamos a hacer nosotros. Vos viste a las chicas que estuvieron acá en el programa. Las primeras inspectoras. Las primeras inspectoras también. Y Marité Puga, que hoy es subsecretaria de discapacidad de la provincia, fue la directora de eso. O sea, usted sostiene que el hecho de que el golpe del 24 de marzo invalidó todo hacia atrás. O de algún modo lo dejó en un cono de sombras. Es como que no existió. ¿Usted siente que la historia fue injusta con usted? ¿La política cordobesa fue injusta con usted? No, 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 porque uno está acostumbrado a este tipo de cosas. Uno asume la responsabilidad y por lo tanto tiene un pasado y lo tiene que asumir. Pero cuando hablo de la fractura de la memoria, hay cosas que los cordobeses no saben que existe. Te voy a dar un... quizás sea un título. Un título. Por ejemplo, nadie sabe, salvo Pazerini y Natalia de la Sota, que la Municipalidad de Córdoba tiene aprobado por ordenanza el Banco Municipal. ¿Y nunca se llevó a cabo? Claro, vino golpe, esto fue de aprobado en diciembre del 75, vino golpe militar. Nosotros estábamos aprobando todo para que... Tenía la plata, lo tenía Rosario, la ciudad de Buenos Aires, tiene el Banco Municipal. Y por ejemplo, esa información la conoce nadie, nadie se preocupa tampoco, salvo Pazerini, que era mi candidato a intendente, y Natalia de la Sota, que ella sí conocía. ¿Natalia es su ahijada? Es mi ahijada, sí. Es su ahijada. Su relación con de la Sota, ¿cómo comienza? Usted era ya compañero de militancia de él en esos años. Y usted lo lleva como Secretario de Gobierno. Claro, tenía 25 años. Había sido medalla de oro, un tipo brillante. La verdad que fue un gran equipo. Éramos todos jóvenes. Yo tenía 28, de la Sota tenía 25. José María Lacer, Secretario de Servicios Públicos, luego Secretario de Asuntos Técnicos, que hizo el Plan Tribunal Municipal, tenía un año menos. Luna Maldonado, Secretario de Economía, tenía un año más. Es decir, era un equipo muy joven. ¿Y la ciudad en ese momento cómo se vivía? ¿Cómo era? Más allá de la violencia, más allá de la atención. Todo, todo, todo. Cuénteme todo, porque eso no lo hemos vivido nosotros. Bueno, voy a insistir. Te di el ejemplo de... Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda era funcionario también. Juan Carlos Maqueda, hubo tantos. Hay de Giri, yo le comentaba que era su Secretario de Acción Social. Para un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo se deterioró el tema de la ciudad. Pero no producto de... A partir del golpe militar cambió todas las reglas de juego. Desde la basura, que era la municipalidad, que después vino el negocio a la basura. Un gran negocio. Y, por ejemplo, una anécdota. Cuando recibimos el gobierno en 1973, Juan Carlos Ábalos era el intendente, había 970 unidades dando vuelta a la ciudad, 13 empresas de transporte, y la frecuencia entre 2 minutos y 2 minutos y medio. Para 850 mil habitantes. Hoy hay 1 millón y medio, y está la misma cantidad de unidades. Y la frecuencia, algunos llegan hasta 41 minutos. Y, sin embargo, la gente se quejaba. Hoy la gente no se queja. Es una cosa que me llama la atención. La gente no se queja. Antes se quejaba. Me hacían unos líos bárbaros. Por eso el tema de los cospeles también tuvo mucho que ver. Al principio se usó de noche. Fue una cuestión de seguridad. Yo le comentaba hace rato a los muchachos que FETAP... Tenemos muchos problemas con FETAP. Y me sacaba los vehículos de la ciudad. ¿Lo sacaban? Lo sacaba. Una forma de boicotear la cuestión. Lo incremento de tarifas. Lo de siempre. Hasta que un día averigué qué podía aplicarle. Entonces voy a la Policía Federal, le averiguo el tema. Estaba García Rey, jefe de policía. Le comento a García Rey. Le digo, tengo este problema. Si apliquemosle tal cosa. No me acuerdo en este momento qué. La cuestión es que un día viernes cité a la Comisión Directiva de la FETAP eran 13 empresas. No había subsidio. Y les pedí que me devolvieran los vehículos. Me dijeron que no. Salió García Rey del despacho chiquito. Y dice, bueno, señores, están todos presos. Entonces era impresionante ver cómo los presidentes de las 13 empresas, más la Comisión Directiva de la FETAP, bajaban por el ascensor y entraban los patrulleros. Viernes, sábado y domingo presos. El día de domingo estaban todos los vehículos de nuevo. Salvo el tesorero, que lo dejamos libre para que solamente pusieran la plata para traer los vehículos. Pero si no hacían eso, no... No había forma de avanzar. ¿Y el tema de la violencia? Las desapariciones... Comenzaron antes del golpe. Acá funcionaba... Comando. Digamos... A ver... Más allá de Montonero y el ERP, que funcionaban, digamos, como... Como... Organismos militares, digamos, que estaban con la idea de... De enfrentar al sistema militar. También funcionaba el concepto de los para. Los parapoliciales. O los paramilitares. Que en definitiva formaba parte de lo que se llama la doctrina francesa. Que es penetrar... Y luego... Este... Es interesante ver la película... La batalla de Argelia para darse cuenta de cómo acá también se aplicó exactamente lo mismo. Todas las organizaciones de juventud estaban tomadas. Estaban penetradas por los servicios de inteligencia. Sabían lo que hacíamos. Hasta mi propia organización política estaba de joven y estaba penetrada también. Y bueno, era un dato de la realidad. Teníamos que convivir con eso. Las veces que cuando llegaba al departamento... Yo me casé en el 75... Encontraba a los vecinos que me esperaban. Llegaba tarde, me esperaban y pedían que me fuera del edificio. Y se fuera. Claro, porque amenazaban de bomba. Entonces amenazaban de bomba. Entonces, claro, había que... Desalojaban el edificio. Y la gente me decía, por favor, váyase. Pero era mi mujer y me decía, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a un hotel. Bueno, pero era... Era una época muy difícil. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso, coronel? Cuatro años y diez meses. ¿Dónde estuvo preso? Bueno, primero en el campo de la Rivera, cuando me detienen. Luego pasé a la cárcel de causados, en un papel especial, donde estábamos incomunicados. Estuvimos... Yo estuve nueve meses incomunicado, sin ver a nadie. Y de las otras estuvo en la misma celda conmigo durante siete meses, también sin ver a nadie. Salvo un par de horas, un día de la madre, en octubre, que se equivocaron, nos dejaron pasar a las mujeres y a las madres. Pero ha sido la dos horas. Después se cortó porque fue un error, según ellos. Y bueno, lo sacaron. ¿Y todo ese tiempo a qué lo dedicaban? Porque no tenían libros, cómo estudiar. No, no teníamos nada. Teníamos un tacho para hacer nuestras necesidades, dos platos cada uno con una cuchara. ¿Qué es lo que hacíamos? Él me quería enseñar inglés. Él. Él, que hablaba muy bien inglés, y yo quería enseñarle matemáticas. Yo era muy malo por el idioma, yo era muy malo por la matemática. Entonces, con un pan de jabón, que las pinturas de las celdas son de aceite, entonces se podía escribir. Hacían de pizarrón. Hacían de pizarrón. Bueno, pero también había esa cuestión de... Es muy difícil convivir durante siete meses con una persona sin entrar en conflicto. Nos conocíamos perfectamente, sabíamos lo que opinábamos. Pero también había nuestras diferencias. A veces pasaban cuatro o cinco días que no nos hablábamos. Bueno, imagínate, un lugar, dos camas, un enfoco de sierra arriba, que siempre estaba prendido, y llega un momento en que no nos hablábamos. Pero porque estábamos disgustados. Quizás la bronca nuestra no era con el otro, sino con otras circunstancias. Seguro. Pero bueno, fue una etapa dura, difícil, pero bueno, nos tocó vivir. Coronel, ¿por qué no tuvo después de todo eso el protagonismo que tuvieron muchos de los personajes que usted ha nombrado, partiendo de la SOTA, Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema de Justicia, y antes fue ministro y demás, hay de Giri, un montón de gente. ¿Por qué usted no tuvo ese protagonismo? Te explico muy simple. Por ejemplo, el último año en la cárcel, yo amo la política, me voy a morir haciendo política. Entonces había analizado que realmente el problema nuestro es que éramos un grupo muy joven, y hubo las cosas que la sociedad veía medio raro que fuéramos tan jóvenes. Tal es decir que para compensar el tema de edad, por ejemplo, pusimos al doctor Maldonado Lara como secretario de Cultura, porque era un hombre mayor, porque Eduardo Isla, que era dentro de todo el secretario de Salud Pública, tenía 5 o 6 años más que nosotros, pero de todos modos éramos muy jóvenes, ni más que éramos... 28 años de intendente, es rarísimo. Claro, pero además, bueno, te contesto la pregunta. Sí. A mí me hicieron 36 denuncias, por eso yo con el tema de Cristina, no creo en nada, porque me pasó a mí, inventarme cosas, 36 denuncias, desde hurto, robo, hasta... Me condenaron, me condenaron y me condenaron por 9 años, 9 meses de prisión, me unificaron en 7 años la condena, y te aseguro de que realmente nada, por los motivos con los que me condenaron, había pruebas suficientes. Sin embargo, me condenaron, bueno, el presidente de la Cámara, ¿quién era? La Cámara Agente del Crimen, el doctor Comez, Comez, Licio Videla y Los Apia, tienen los tres. Pero era Comez, y Comez es el hermano mellizo del brigadier Comez, que estaba detenido por lesa humanidad, el área 100, Morón. O sea, era imposible que nosotros pudiéramos sortear esas circunstancias. Entonces, como yo sabía y uno intuía de que realmente iban a hacer eco de toda esta cuestión, en ese momento histórico, porque nadie se animaba a plantear nada, ningún medio podía plantearlo porque todo estaba condicionado, sabía que yo iba a hacer una carga política para aquellos compañeros. Entonces decidí dar un paso al costado y en cierta forma que de las otras siguiera su camino. Y yo inclusive me elegí de Córdoba. En el 81 salí en Libertad, en el 82... No, en el 83 yo me fui con Menes a La Rioja, para salir del medio. Y no que, digamos, por mi culpa, el grupo de amigos y compañeros pudieran sentir que de pronto uno era un contrapeso en esta historia. ¿Fue funcionario de Menem, gobernador riojano? No, 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 nunca fui funcionario. Yo lo conocí en Menem en el 71, cuando llevamos una película en aquella época, las películas eran rollos, llevamos a La Rioja la película de Perón que se llamaba Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. Y ahí nos llegaron dos copias a nuestra organización política para hacerla pasar. Y fuimos a dedo. A dedo. A dedo, con los dos rollos. Un muchacho que era estudiante de cine, que el marido de Betty Alac, y un compañero de Río Cuarto. Y allá lo conocí a Menem porque tuvimos que pasar la película dos veces, pues ya la juventud se divide en dos. Y bueno, esa historia es nuestra, viste, de época de juventud, donde había dos fracciones, generalmente. Los que estábamos con Perón y los que intentaban, en cierta forma, competir con Perón en la conducción. Y bueno, así lo conocí a Menem. Y cuando fui intendente, él era gobernador. Teníamos mucha relación. Digamos, porque la Rioja era una especie, Córdoba era para la Rioja muy importante, desde la política y las relaciones. Por la universidad también venían muchísimos. Yo soy santigueño. A usted es santigueño. A ver, santigueño. Pero, perdón, Juan Carlos Obro es catamarqueño. Santigueño. Rapaz de Ramón, Ramón Viejo, es sanjuanino. O sea, porque Córdoba era... Venían a estudiar. Era el crisol. Acá veníamos todos. Los partidos de básquet que uno veía entre los estudiantes en la universidad, es decir, entre los estudiantes santigueños, los cordobeses, bueno, Chazarretas jugaba... En Estrella Blanca. Claro. Jugaba... Jugaba en Estrella Blanca. En Estrella Blanca, bueno, pero jugaba también por el equipo de los santigueños. Claro. Río Frío, prosacuanino. Es decir, Tossi creo que era. También. Tossi, pero bueno. Los estudiantes que viníamos a Córdoba viníamos a estudiar. Entre comillas, ¿no? Yo me recibí mucho después por la política, fundamentalmente. Como contador. Como contador, sí. Pero en ese momento estaba más abocado a la política que a la universidad. Sí. Lo que pasa es que generalmente todos los estudiantes veníamos de afuera. Encontramos en Córdoba tan contradictor. Porque Córdoba tiene una cosa aquí espectacular que no hay en ningún lado. Es la contradicción. La contradicción de todo. Acá existe de todo. De la línea de pensamiento, de la línea de ideológicas. Y va a ser muy rico participar en la vida política o civil, como quieras llamarle. Es muy atrayente. ¿En algún momento usted temió por su vida? ¿Pensó acá es probable que no pasemos esta situación? Una sola vez tuve mucho miedo, que fue el día del golpe militar. Cuando estaba, es decir, yo sabía que me tenía indebido orden de matarme a la madrugada. Hay una mujer que me salva la vida, que hasta hoy no quiere que dé el nombre, pero sí, porque está escribiendo un libro y le pedí. Bueno, la cuestión es que salí de... ¿Por qué lo salvas? ¿Porque le avisa eso? No, porque me permitió ese día dormir en su departamento y ya se fue a dormir en la casa de la madre. Y de verdad estaba al frente de lo que eran los principios. Y yo iba a la vuelta sobre la calle Tucumán, Tucumán 46, le alquilaba el departamento de otro Chanzá, que se lo destruyeron, por supuesto. ¿Se lo destruyeron? El 24 de marzo sí fueron a buscarme, porque la orden era matarme y entonces llegaron, hicieron un desastre. Y mi mujer que era arquitecta, bueno, tuvo que tener mucho que ver con el poder arreglar el departamento y entregarse la Chanzá. Pero esta chica me salve la vida. Yo salgo del departamento, bueno, y sentí frente a los principios, tipo 6 de la mañana, 5 y media. Me fui a la municipalidad y cuando llegué a la cañada, digo, ¿qué hago yo acá? Porque hay una cuestión anterior, que es que el embajador de España en la Argentina fue testigo civil de mi casamiento, muy amigo mío, Gregorio Marañón Moya, famoso escritor. Y él, el día sábado anterior, me pidió que fuera con mi mujer a Buenos Aires. ¿A la embajada? Sí, porque justo estaba la despedida de los alcaldes, había un alcalde latinoamericano del Caribe, entonces estaba Jesús Suevo, que era alcalde de Madrid, estaba el alcalde de Sevilla, más allá de la... Entonces había una despedida a los alcaldes españoles. Entonces cuando llego me dice, bueno, José Domingo, ya tienes tu vuelo a Madrid para el día domingo, te vas con tu mujer, el gobierno español se hace cargo hasta que termine tu mandato, 25 de mayo del 77. Y... Después me acuerdo yo, me dijo. Bueno, le digo a María Teresa, le llamo a María Teresa para que... No, pero no tengo que hablar con mi mujer. Bueno, conclusión, quedamos, discutimos con mi mujer, me dice, ¿cuánto tiempo crees que vas a estar preso? Le digo yo, seis meses, ella me dice, no, son seis años. No, le digo, gringa, son seis meses. No, seis años, me dice, vas a estar preso seis años. Bueno, conclusión, decidimos quedarnos. ¿A qué le tenía más miedo en esas épocas de miedo? ¿Al Herpi Montoneros o al Comando Libertadores de América? No tenía conciencia del miedo, no lo podía tenerlo el miedo. ¿Pero qué era más peligroso? Para ustedes, digo, desde su posición política. Yo te cuento. Montonero decidió matarme. Además, me lo dijo Roberto, si lo perdía, después tengo relación con él, o sea, sigo siendo amigo de él, por más que lo veía de vez en cuando, porque cada vez que voy a Buenos Aires a veces nos encontramos. Para él era un objetivo político. Y para la cabane, que ordenó matarme también, era por otra razón, porque para algunos nosotros éramos zurdos y otros éramos fachos. Era la derecha. Así estaba. Entonces, podíamos esperar de cualquier lado. Yo le pregunté a Roberto, le digo, Roberto, le digo, ¿por qué ordenaste? Ojo, no solamente hablé con Roberto Perdía, también hablé con aquel que me hizo un marco de fusilamiento, que es el capitán Vergés. Me interesaba saber por qué. No tengo odio, no tengo rencor, porque uno asume la política y sabe, conocía los riesgos que asumía. O sea, de pronto, viste, no puedo decir que soy un tarado y que no sabía lo que me podía pasar. Y entonces, ambos les pregunté. Y bueno, para uno era un objetivo político en el caso de Roberto, y lo otro era porque yo era un zurdo y que, bueno, que era el trapo rojo, toda esa historia que se... ¿Y para Perdía, que era un objetivo de la derecha peronista? Bueno, cuando Roberto consideró que la orden era matarme, sí, consideró que... Que era un objetivo político. Me lo definió así, ¿eh? No, señal. Me lo definió así, no... ¿Y por qué no fue un desaparecido más? Porque me parece que cuando me detienen en la municipalidad, justo estaba Revelo, un periodista de... No sé si era Canel 12, Carlos Revelo. Y, perdón, antes que me detiene yo hablo con... Yo voy a la municipalidad, que fue cuando llegué a la cañada que empezó a temblar las piernas, me preguntaste en qué momento tuve miedo. Ese momento, nunca me habían temblado las piernas como me habían temblado ese momento. No conocí el miedo. Fue la única vez que tuve miedo, ojo. Y... Revelo llega... Ah, le hablo a Saciain, que era el jefe de la área 311. Y le digo que, por favor, que viniera alguien al reemplazador, porque había cuatro de Quinquela Martín, que si yo me voy, desaparece y después me echan la culpa. Y... Me dice, bueno, ya salió la comisión, me extraña que no haya llegado, en fin, una conversación así. Y aparece Revelo. Pide una entrevista, le digo que no la doy. Y se quedó. A los cinco minutos cayó el ejército. Y él me filmó. Quería hacerme una entrevista mientras me llevaba preso. Pero de todos modos me filmaron. Y eso creo que me salvó la vida. Porque cuando llegué al campo de la Ribera, en fin, más allá de vendado, atado, todo lo demás, Berger me iba a asesinar con fusilamiento junto con Barreiro. Pero más que nada lo hacen porque divertirse. Y en realidad me buscaban para matarme. Y bueno, no pudieron hacerlo porque no me encontraron. Y creo que lo hicieron para divertirse. Pero Revelo me salvó la vida en cierta forma. Qué curioso, un hombre que después fue acusado de... Bueno, pero lo que yo tengo entendido es que nunca pudo ser condenado porque estaba dentro de la nómina de personal civil de inteligencia. Por lo tanto, él estaba cumpliendo la función. Es distinto para aquel que de pronto no está dentro de la nómina. Claro. Pero eso fue lo que... Bueno, no vuela una mosca acá en el estudio porque en verdad es historia viva que nosotros no hemos vivido. Y el coronel es uno de los grandes enigmas. Exactamente. Rodeado de gente que después trascendió ese quiebre de la historia del que usted habla dentro del peronismo cordobés. De la sota maqueda. Vuelvo con esto. Es decir, toda gente que después del 83 fue protagonista. Vale, ya fueron protagonistas. Vos sabés que realmente era de la municipalidad salieron... Es decir, Lito de Alessandro, por ejemplo, que era director de deporte. Pero un montón. Pero un montón. La mayoría. La mayoría. Por eso, lo que nos extraña... Es eso. Y que nosotros no tenemos elementos de juicio para saber por qué, usted se aleja. ¿Cuál era la diferencia grande que tenía con de la sota, sobre todo? No, 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 no. ¿Usted sale enojado de la cárcel con él? No, 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 no. No, no, tal y así que cuando yo salgo en libertad hay una reunión que yo tengo con ellos, con parte del gabinete, la acera, Luna Maldonado, en el estudio del flanco Picato. Picato tenía estudios junto con José Manuel. Y nos reunimos ahí. Y yo expliqué por qué no tenía que participar. En su momento yo pensaba que Eduardo Isla debería liderarlo, pero bueno, porque era más, digamos, íbamos a trabajar todo para que él fuera. Y terminó siendo de la sota porque tenía mayor vocación de poder, que es importante tenerlo. Y creo que fue acertada la decisión de él de encabezar el grupo de amigos y compañeros. Y yo me aparté casualmente por esa razón. Iba a ser un peso tremendo. Uno lo analiza. Sabía que tenía que enfrentarse con Bercovín Rodríguez, que ganó una interna. Y le costó, le costó sus buenos años. Pero por supuesto. Pero además yo quería ser candidato a gobernador. Bueno, entonces toda una historia que había. Y después decía que no era demasiado joven. Entonces había una serie de dudas. Tengo unos saludos para usted. Carlos del Campo, editor de libros. Ah, Carlos Alberto del Campo. Titular de la librería de la Nueva Andalucía. Dejo este saludo para usted. Saludo a la presencia del amigo ex intendente de Córdoba, José Cacho Coronel. Un hombre muy importante en la ciudad de Córdoba y en la historia misma de nuestra urbe. Que le tocó conducir esta ciudad en tiempos muy difíciles. En tiempos de mucha violencia, de represión. Que pagó, digamos, con la prisión injusta, sin duda. Frente de intolerancia de aquellos años. Y es muy bueno que en este caso la popular Rebeca Bortoleto. Una periodista destacada de Villa María. Que ha comprendido como pocos la realidad de Córdoba. Y que así la difunde en su programa. Lo haya traído a la pantalla, a Cacho Coronel. Es un hombre que tiene conducta. Vive en forma austera. Desmintiendo todas aquellas cosas que se dijeron cuando lo llevaron a prisión. Tiene formación moral. Tiene formación política. Y es un gran amigo. Fue un gran amigo del doctor José Manuel de la Sota. Hasta el último momento de su irreparable pérdida. Estaba Carlos del Campo saludándolo. Gran persona. Gran persona. Gran persona. Bueno, tengo uno más antes de cerrar. Te voy a contar el tema de la Sota. Néstor Escalerandis, contador público. También tiene un saludo para usted. Finiría en cuatro palabras. Un muy hábil político. Había que estar en esa época entre dos juegos de violencia permanente. Ser joven, muy joven, 26, 27 años. Y gobernar Córdoba. De una fortaleza moral única. En todo el periodo que estuvo preso, que fueron muchos años. Nunca decayó. Y de una valentía legendaria, diría yo. Porque presentarse a las 7 de la mañana en el municipio, el 24 de marzo de 1976, porque él se sintió permanentemente responsable ante el pueblo de Córdoba, de que lo había designado intendente, él se presentó, ahí lo detuvieron. Eso se llama ser corajudo. Y por último, creo realmente que su gobierno ha sido un gobierno de avanzada. Creó, por ejemplo, el Departamento de Ecología, perdón, acá lo de Montenegro. Fue el primero en el país y uno de los primeros en el mundo. Debo agradecerle a Cacho haber podido participar en su gobierno. Tiene un equipo tan interesante, tan eficiente. Y a usted, Rebeca, le debo agradecer de corazón de esta entrevista. La felicito y le agradezco. Muchas gracias. Bueno, aplauso para usted. Gracias. Gracias. Dijo algo generante e importante. Cuando en el 72, Pernón Larga es documento de los pueblos y gobiernan el mundo. Nosotros le llamamos la encíclica, habla del medio ambiente. Por iniciativa de José María Laceras, dice, che, tenemos que hacer algo con el medio ambiente. Es decir, creó la dirección del medio ambiente. La primera en el país. Primera, 75. Año 75. 74. 74. Y entonces le buscamos a Raúl Montenegro. ¿Y sabe quién está? Una bióloga. Que era la chichi. La chiche. Remonda. La esposa de Remonda de la bola interior. Sí. Que era bióloga. La incorporamos. Y la verdad que fue muy bueno. Rubén Martí tuvo una iniciativa buena también que es la Universidad Libre del Medio Ambiente. Lo que pasa es que, bueno, creo que nadie le da pelota al tema porque es lamentable que no se haya llevado adelante ese proyecto. Es muy bueno. Pero bueno, no hay intención de los gobiernos en hacer algo con respecto al medio ambiente. Como diría el Papa, la Casa Común. Y para nosotros es frustrante porque pensábamos que los gobiernos posteriores iban a seguir con esto. Pero bueno. ¿Sigue la política del día a día? Sí, por supuesto. ¿Quién va a gobernar Argentina el próximo periodo? Bueno, esa es la gran preocupación que yo tengo. Mira, para mí el tema Córdoba va a estar resuelto. O sea, va a ser Schiaretti y va a ser Yalchora. Lo que me preocupa es la cuestión nacional. Porque así sea el peronismo, o chamanes como quieras, que gobierna esta ciudad y esta provincia. Si el gobierno nacional no cambia, no lleva puesto. Ahora bien, quizás demasiado de vedetismo, ego, qué sé yo, impiden de que podamos lograr un proceso de unidad para tratar de ganarle a este gobierno de Macri. Una cosa. Te salvaste de ser de este gobierno de Macri. Están midiendo para invitarte a participar. No, ven invitados muchas veces. No, ya sé. Pero bueno, uno lo conoce, gracias a Dios. Algunos se tentaron. Sí, algunos se tentaron. Pero dígame una cosa. ¿Es cristinista usted en esta época? Yo no soy cristinista. Yo no soy peronista. Creo que Cristina tiene que estar. Pero Cristina, ¿a usted le parece que gana si se presenta? Yo creo que gana si se presenta. Sí. Sí, estoy convencido. No hay otro candidato que aglutine. No, no. Candidato es decir, pero tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Pero aparte también pienso que el acuerdo y la unidad puede evitar que nos hagan trampa. Porque la idea de este gobierno o de Macri es incorporar como sistema electoral un sistema electrónico. Si hay tres candidatos, es más fácil. Si el sistema electrónico se lleva adelante, por más que el Partido Justicialista haya hecho una exposición ante la justicia electoral, es si hay dos grandes, es decir, si el justicierismo se une y está más que por un lado, es difícil que así exista el sistema y nos puedan hacer trampa. Si hay tres, sí. Político hasta el fin. José Domingo Coronel. Ahí está, un pedazo de la historia del siglo XX en Córdoba. Gracias por venir. No, gracias a vos, muy amable. Aplausos, muchachos, para terminar esta entrevista. Gracias. Pausa, ya volvemos. Este programa es auspiciado por Bancor. La historia del siglo XX en Córdoba.